¿Te has preguntado alguna vez qué podría tener Mateo 28, la gran comisión, con el libro de Daniel? Bueno, seguimos con nuestra sede de intertextualidad en la Biblia. Y en esta ocasión vas a aprender qué es lo que tiene que ver lo uno con lo otro. Como hemos venido las últimas semanas viendo esto de la intertextualidad, yo quisiera seguir, y una vez más, este es el sermón del domingo, el pastor predicó de esto. Esta vez yo no prediqué, él fue el pastor. Entonces, él tocó el tema de la gran comisión, porque aquí en Australia nosotros en mayo tenemos, es el mes que agarramos fondos para mandar para las misiones. Entonces, la propiedad predica fue las misiones. Entonces, se agarró el texto por excelencia. Bueno, podemos irnos también a Marcos 16, pero en este caso se tomó Mateo 28. Vamos a ver la intertextualidad que hay en Mateo, y vamos a ver cómo esto se va al Antiguo Testamento. Bueno, dice Mateo 28, 2, 3. Vamos a empezar aquí porque vamos a ver también ciertas cosas que vamos a ver después en Daniel. Dice, Aquí se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y esto tenemos que tomarlo bien en cuenta. Aquí tiene una C y eso lo vamos a encontrar en todos estos pasajes. En Hechos 1, 10, vemos a los ángeles que vinieron, estuvieron con los discípulos cuando el Señor Jesús ascendió. Ellos estaban vestidos de ángel, de blanco. Los ángeles también que estuvieron en la tumba, una en la cabecera y otro al otro lado de la tumba del Señor, también estaban vestidos de ángeles. Marcos 9, 3, el Señor se convirtió con, ¿cómo se llama? Con una vestidura de blanca. Y Daniel 7, 9, ya vamos a ver. Pero aquí está el texto en sí, el más largo. Mucha gente dice que este texto no es verdadero. Pero ustedes pueden ver aquí en mi canal, vamos a ver un... Ahí en los comentarios, en las notas del video, van a poder ver un link donde yo desmiento esto. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. A un monte. Siempre son montes. Cuando el Señor Jesús fue y dio el sermón del monte, en Mateo. Y también cuando Jesús fue tentado, fue tentado en un monte, en el desierto. Y también cuando el Señor se transfiguró, fue en un monte. O sea, que estas cosas bien interesantes. ¿A dónde fue dada la ley? En un monte. ¿Dónde en el mismo monte se le presentó al Señor? En el monte Oreb. A Moisés. En fin, eso es lo que está pasando. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, le adoraron, más algunos dudaron. Y acercándose a Jesús, les habló diciendo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros. ¿Y esto qué es? Dios con vosotros. Ya no es Jesús con nosotros. Es Emanuel. Recordémonos. Jesús es Dios con nosotros. Entonces Jesús es Emanuel. ¿Qué quiere decir Dios con nosotros? Pero aquí él nos dice, Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces aquí entra mucha intertextualidad, porque ya en Mateo 28 ya vemos una resurrección. ¿Y de dónde viene el concepto de la resurrección? Vemos en Daniel 12.2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Entonces ya estaba en el concepto del judeísmo del segundo templo. Y yo soy de los que tomo que Daniel fue escrito en el tiempo de los Macabeos. Y usted puede ver también aquí en las notas del video. Ahí voy a dejar un link donde usted puede ver eso. Me llama la atención de que no hay una cita tan específica de Daniel, pero sí podemos ver que está este concepto de la resurrección. Pero lo que me llama la atención es esto. Dice, Y esto como ustedes pueden ver aquí abajo, también se va a encontrar en Ezequiel 1.13, donde está la visión de las ruedas. Que es bien interesante. Todo es muy interesante. Su trono llama de fuego. Está eso en Apocalipsis 1.14, que tenía los ojos como llamas de fuego del Señor Jesús también. Entonces lo que a mí me llama la atención es que tenía su vestidura, era blanco como la nieve. Entonces esto lo vemos, ¿a dónde lo vemos también? En la transfiguración, donde dice que el Señor se transfiguró y su vestidura era blanca. Una vez más, ¿Quién es Jesús? Lo voy a abrir esto. Aquí está, lo voy a... Daniel 16. Y sus vestiduras se volvieron resplandecientes muy blancas, tal como ningún lavadero sobre la tierra las puede emblanquecer. Entonces, blancas. Y aquí está, y vi dos ángeles vestidos de blanco, sentados de donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y una vez más aquí, hechos rodillas, y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos perones en vestiduras blancas. O sea que estas vestiduras blancas están apuntando a algo celestial, no algo de aquí abajo. Aquí está, su cuerpo era como verilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como de antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce o bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Aquí está también otro, otro como se llama, o de un personaje aquí se está diciendo. Entonces, podemos ver aquí como la intersexualidad nos está, diciendo de cómo es que las vestiduras blancas son importantes. Dice, entonces, entonces vamos abajo, y yo Daniel vi la visión, y los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. ¿A esto a qué le suena? ¿A qué le suena esto? Es una visión que están teniendo estos personajes, en este caso Daniel, pero los que lo acompañaban no la miraban. ¿Y qué pasó también? Lo mismo pasa con Pablo. Pablo en 9-7 dice, los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo a la voz, pero sin ver a nadie. Estaban atónitos, en este caso estaban, pero tenían con gran terror. Es bien importante ver cómo es que ellos se tratan de, como Lucas en este caso, trata de poner a Pablo como una persona que tiene esta clase de experiencias, que tienen eco de lo que pasó, o lo que se narró en el Antiguo Testamento, o en el Testamento que ellos tienen, en la Biblia que ellos tienen. Bueno, hasta este momento ellos no piensan como Antiguo Testamento, ellos solo piensan que es su palabra, la Escritura. Pero aquí es lo que me llama la atención, donde vemos el paralelo más apegado a lo que respecta a Jesús. Dice, Ahora vámonos arriba de nuevo, vámonos arriba de lo que dice el Señor Jesús. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y pues se hace discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. O sea que, este es el Hijo del Hombre. Nosotros siempre creemos que el Hijo del Hombre es una persona, me acuerdo cuando esto pasó en la Escuela Dominicana, por el 2011, sí, el 2011, o el 2000, ¿qué? No, antes, en el 2004, 2004 estoy hablando, cuando nació mi hijo. En el 2004, 2003, yo estaba en la última iglesia de habla hispana que yo pastoreé. Y un hermano que había sido cristiano toda su vida, estaba diciendo que Hijo del Hombre tipifica que Jesús es humano, y Hijo de Dios que es divino, y es al revés. Y eso quizás lo podemos hacer un video más adelante acerca de eso. Hijo de Dios significa que Jesús es descendiente de David, porque los reyes son hijos de Dios. Pero Hijo de Hombre está aquí. Y aquí en las nubes del cielo venía uno como un Hijo de Hombre. Y el Señor Jesús en Marcos se llama cada una vez más Hijo de Hombre. Y que con las nubes del cielo venía uno como un Hijo de Hombre. Y me gustaría ver, leer lo que, aquí parece que lo vimos aquí, sí, en Hechos. Dice aquí, bueno, quiero ver el contexto, quiero ver el contexto de esto, quiero ver su chapter. Dice, Pero recibiréis poder del Espíritu Santo sobre vosotros, y venceréis testigos en Jerusalén y en toda Judá y Samaria, y hasta los fines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado, mientras ellos miraban, una nube le recibió. Entonces, una vez más, nubes, todo esto, todo esto es súper importante que nosotros lo veamos. Mire, aquí está la referencia, está en Lucas, Lucas, Hechos 1, 2, pero en fin, las nubes. Y una vez más, en el Antiguo Testamento, el Señor es el que anda en las nubes, no es Baal. Así que todo esto, esto, pensemos globalmente, cuando ven en una nube, el Hijo del Hombre, viene en una nube, y se va en una nube también. Y eso es lo importante que tenemos que ver, esa correlación que hay en esos textos. Bueno, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿Y cómo le están sirviendo ahora? Por medio del bautismo. El bautismo es la forma que ellos dan su alianza para con el Señor. Bueno, una de las cosas que me llama la atención es que le dice el Señor Jesús también, pero ir terminando ya. Dice, enseñándoles a guardar todo lo que se ha mandado. Esta frase lo vemos repetida de una forma u otra en los siguientes textos. Dice en Deuteronomio 31, 14, 15. Entonces dijo el Señor a Moisés, aquí el tiempo de tu muerte está cerca. Llama a José y presentaos en la tienda de reunión, para que yo le dé mis órdenes. Fueron, pues, Moisés y José se presentaron en la tienda de reunión, y se apareció el Señor en la tienda una columna de nube y la columna de nube se puso a la entrada de la tienda. Una de más, columna de nubes y aquí están comisionando a Josué. Y de nuevo aquí comisión de Josué 1, 1, 19. Usted lo puede leer después. También 1 del capítulo 1, versículo 1 al 9, ahí habla también cómo está comisionando Moisés a Josué. Y dice, no te acobardes, no te temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dice, no te lo he ordenado yo. O sea, siempre le pregunté eso. Entonces aquí lo mismo hace con los discípulos. Y pues, y hace discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que se ha mandado. Y aquí está esto, todo lo que se ha mandado. Eso resalta de nuevo en estos capítulos. Dice, 7, 2, tú hablarás todo lo que yo te mande. Y ahora aún tu hermano hablará a Faraón para que deje ir, deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Tú hablarás todo lo que yo te mande. Y el Señor Jesús también manda hablar todo. Dice, y dice, enseñaros a guardar, a guardar todo lo que os he mandado. Hay una intersexualidad, la forma como el Señor se expresa y como Yahweh en el Antiguo Testamento también se expresa. Deuteronomio 1, 3. Y sucedió que en el año 40, el mes undécimo, el primer día del mes, pues eso habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor le había ordenado. Que le diera, que le diera. Ahí sale la bastardía ahí porque esto no está en el texto. Bueno, Josué 22, 2. Y le dijo, y le dijo, habéis guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, os mandó. Y habéis escuchado mi voz en todo lo que os mandé. Finalmente, jueces, todo lo que os he mandado. no comerá nada que venga de la vid, no verá vino, ni licor, ni comerá nada inmundo. Está hablando de Sansón. Que guarde ella, que guarde ella todo lo que le he mandado. Ahí está. Así que todo lo que ha mandado. Y qué es lo que dice el Señor Jesús una vez más para remachar este punto. Que guarden, dice, enséñale a guardar todo lo que os he mandado. Es el mismo, el mismo lenguaje, la misma expresión. Vea. Y por último, Jeremías 1.7. Pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíes, que envíes irás, y todo lo que te mande, te irás. Entonces el Señor está usando el mismo lenguaje para comisionar a los apóstoles, el mismo lenguaje que se ocupó para Josué, para Sansón y para Jeremías. O sea, que lo que el Señor está haciendo es comisionando a los dos apóstoles para que hagan esto, para que hagan, ahora que el Hijo del Hombre ha sido llevado a las nubes, Él ha sido dado toda potestad sobre todo reino, nación, lengua. Y por eso es que el Señor ahora nos llama a nosotros a ser discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que espero que puedan ver todas estas correlaciones en este video y en esta serie de videos que estoy haciendo acerca de la intersexualidad. La idea es de que nosotros podamos llegar a pensar bíblicamente. Y cuando hablo bíblicamente es una teología bíblica, no una teología sistemática. Más bien yo creo que los escritores de las escrituras están trabajando con una teología bíblica, refiriéndome a ellos están haciendo, están amarrando cabos de lo que están diciendo y están refiriéndose o aludiendo a textos del Antiguo Testamento, que de ahí sacan ellos su autoridad, sacan de ahí sus conclusiones. Y por lo tanto ellos pueden dar lo que están dando y lo que el Señor Jesús, más que todo se está poniendo como un segundo Moisés. Entonces vemos como él se pone como Moisés en el Sermón del Monte, que sube al monte y da un sermón y da una nueva ley. Y al final también vemos como el Señor en el capítulo 28 de nuevo comisiona a los apóstoles a que vayan, o a los discípulos en este caso, a que vayan a hacer lo mismo como Moisés hizo con Josué y como también con Jeremías hizo el Señor y como con Sansón. Entonces esto es un patrón que vemos y Jesús se ve muy bien en este mismo patrón de comisionar y también de estar mandando gente para que se hagan todo lo que se ha mandado, lo que él ha mandado a enseñar y hacer. Bueno, si a usted le gusta esta serie, yo le invito a que me dé un like, le invito a que se suscriba a este canal y le invito a que deje también su comentario abajo en los comentarios para poder saber que si usted le está edificando esto, le doy gracias a todos aquellos que han comentado en los últimos videos y que han dado gracias y que se han sorprendido de ciertas cosas que han visto. Estamos viendo que estamos solamente tratando de hacer referencias y ustedes pueden ver que estoy usando Bible Gateway, la Biblia de las Américas y estoy usando estas cosas también para poder hacer esta intertextualidad de los textos bíblicos. No es nada del otro mundo, pero yo comprendo de que se tiene que hacer una y otra vez y otra vez y otra vez para que entonces uno vaya agarrando el hilo del asunto. Es como manejar el auto. La primera vez que usted manejó el auto se sentía bien, se sentía bien nervioso que tenía que ir concentrado manejando así. Me acuerdo las primeras veces que empecé a manejar manuales y yo todo parecía todo tieso porque estaba tan nervioso. Ahora no, puedo ir manejando, puedo ir comiendo, puedo ir hablando. Bueno, tiene uno que poner caso a la calle, pero uno puede hacer más cosas. Pero al principio uno se siente quizás con miedo de chocar cuando uno va manejando. Pero uno cuando ya agarra confianza en el texto, y es algo que yo les quiero instruir a ustedes, que quiero intuir a ustedes también, que tengan confianza en lo que están leyendo, tengan confianza en el texto, que tengan confianza en las ayudas que ya vienen de nuestra Biblia. Recordemos que los manuscritos antiguos no tenían esta ayuda, no se acuerdan cuando no tenían ni capítulos, no tenían ni versículos. Fue hasta después del año 1000 que empezaron a poner todo eso. Nosotros tenemos una gama de formas de poder entender la Biblia y si no las ponemos en uso, pecamos porque tenemos todo puesto. Gracias al Señor Dios ha inspirado gente, ha dado entendimiento para que podamos recibir todas estas herramientas y nosotros simplemente tenemos que agarrarlas y saberlas usar. Y esa es la intención de estos videos de intersexualidad que usted pueda ver. Ver estos videos, después de 5 videos yo creo que ya está muy bien encaminado a poder hacer su propia intersexualidad y no tener miedo de hacerlo. Entonces esa es la idea que tengo en mente y también porque yo esto lo hago en inglés después y de mi iglesia lo ven y aprenden también. Bueno, no se olvide, denme un like por favor, eso ayuda al algoritmo para que este video salga más. También no se olvide suscribirse a este canal y tampoco se olvide de ver las notas del video, de dejar su comentario abajo y también de ver las notas del video donde voy a poner los links que mencioné como también voy a estar poniendo donde usted puede encontrarme en internet y también como poder ayudar a este canal tanto por medio de Paypal o de Patreon o si usted está viendo este video diferido puede también dame un super thanks o puede hacerse miembro de este canal para que así puede también contribuir mensualmente. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.